Soy Dejene González, del estudio FADG. El estudio FADG. Bueno, yo quería decir a Lina Bobardi y quería comentar una obra que, aunque no es de ella, me marcó en mi carrera, que fue Torres Blancas, de Oiza. Pues, por ejemplo, Selgas Cano. Es un estudio que hace una arquitectura que me gusta mucho, que estimula mucho a los usuriarios. Pues, el auditorio de Cartagena, por ejemplo. Pues, creo que un tres. Sí. Siempre he querido ser arquitecta, desde pequeñita, sí. Hay uno que me gusta mucho, que se llama El Maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov. Bueno, el esquí desde pequeñita. Aquí no lo practico tanto. Las carrilleras al vino tinto. Pues, siempre me ha llamado mucho la atención como la vida de las personas dentro de un mismo edificio. Me gustaría hacer como una especie de radiografía o de escáner de un edificio completo y todo lo que pasa ahí dentro, en cada una de las habitaciones. Pues, siempre lo he tenido en la cabeza, pero bueno. Pues, una navaja para sobrevivir. No lo sé. Y, pues, no sé, supongo que un libro y una fotografía, quizás. No sé, pues, una tarde con los amigos, en la playa, con unas cervezas, por ejemplo. Bueno, nosotros, en el estudio, normalmente ganamos, bueno, quiero decir, el trabajo que conseguimos es a través de concursos o licitaciones. Y una cosa que nos pasó en el primer concurso que ganamos, que fue un concurso anónimo con intervención de jurado, fue que, bueno, en el momento, al final, el concurso, pues, estuvimos, era en la época de la pandemia, y estuvimos tres arquitectos jóvenes dedicados 100% al concurso durante, pues, no sé, tres semanas o cuatro semanas. Y cuatro meses más tarde, cuando nos dijeron que habíamos sido los ganadores del concurso, nos llega una notificación en la que nos dicen que tenemos que subsanar una deuda que teníamos con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y entonces, bueno, empezamos a investigar qué es esa deuda de la que no teníamos conocimiento. Y nos dicen por teléfono que, mira, que es una deuda, que es una cosa que es casi insubsanable y que ha habido mucha gente que se ha quedado fuera por este tipo de cosas. Y resulta que era una deuda de la tasa de las basuras con el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y esto fue porque, bueno, al darnos de alta como autónomos, normalmente, pues, tú pones una dirección y entonces va asociado, pues, una tasa de basuras a esa dirección del estudio. Y no éramos conscientes de ello porque íbamos de novatos y, bueno, y entonces, nada, pues, al final lo que pasó es que no se nos había notificado este pago y entonces no éramos conscientes de que teníamos esa deuda, efectivamente. Bueno, movimos cielo y tierra para llamamos a todos los funcionarios que estaban involucrados en el asunto y, al final, pues, bueno, de la buena fe de algunos de ellos, pues, intentaron acelerar la resolución de esto y conseguimos, bueno, pues, sí, entrar en el concurso y subsanar aquello y que no se nos quitase ese encargo. ¡Gracias!